Yo que habría estado por ti en cualquier lejana ciudad Sola por instinto sabiendo amarte Sola siempre ya junto a ti No puedo dividirme ya entre tú y mil mares No puedo ahora estar cansada de esperarte Mi vida no aguanta más O regresas o quédate No vivo ya, no sueño ya Tengo miedo, ayúdame Mi vida no te creo amar Te me vas y todavía me juras que es la última Es mejor si no me fío Ayúdame ¿Qué pasa?